Si usted me pregunta a mí, ¿por qué de buenas a primeras y sin nadie estar esperándolo, Andrés Castillo se presenta y se pone a disposición del Ministerio Público? Les diría que el hombre fue, o el muchacho, el joven más bien, fue a entregarse tras acordar eso precisamente con ese Ministerio Público. Escuche y vea por qué afirmó esto sustentado en elementos y cabos sueltos en apariencia. Yo, Andrés Castillo, acompañado por el doctor Manuel Moquete, mi abogado, vine voluntariamente a ponerme a disposición del Ministerio Público para aportar en la investigación que ellos, asumo, están organizando debido al rumor público que ha salido a la luz. Aquí estamos, como ha dicho el señor Andrés Castillo, para presentarlo ante el Ministerio Público para saber qué pasa con la investigación que ellos supuestamente están haciendo en contra de nuestros representados. Mire, cuando a usted le asalta un hecho, un problema totalmente inesperado y fuera de guión, por naturaleza, la solución que usted termina implementando es básica, superficial, nada compleja, porque se ve acorralado. Pero eso trae como consecuencia que cuando se analiza eso desde fuera, es fácilmente descifrable. Aquí lo primero e inusual de hecho, que para tratarse de un caso de esta naturaleza, el joven o el susodicho en cuestión tardó un tiempo inusitado en desaparecer. Cuando usted analiza la línea de tiempo, la cronología, la reacción suele ser típicamente dominicana, como que eso está raro, un caso de esa envergadura que involucre una menor y un supuesto intento de, digamos, desproporcionado del asunto aquel, ¿no? O sea, claro, estoy citando las cosas que se aluden. Reitero una vez más, siempre es a un juez a quien le compete determinar si allí hubo o no hubo. En fin, entonces, ese tiempo que tardó desde cuando sale el susodicho reportaje en el programa de Alicia Ortega y el tiempazo aparece como por arte de magia. Ahí tenemos un primer elemento sospechoso que es para nosotros una prueba, la primera, de que ahí se dio un proceso de negociación entre él y el Ministerio Público para entregarse. Otro punto que ustedes lo vieron, él dijo que nunca se le notificó. Vamos a tomarle la palabra, porque del otro lado se dice, me refiero al reportaje, que había una investigación y que la misma data desde el mes de mayo. Y luego remata diciendo que él fue a hacerlo por el rumor. Pero hay un problema en esa versión completa. Como ustedes sabrán, a él lo dejaron detenido. Él fue e hizo acto de presencia, lo detienen y al momento de grabar este corte, ya de seguro está camino al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ¿Cómo es posible que dejen detenida a una persona por un simple reportaje? Si lo dejan detenido, digo, amén de que tan comprometedora sea la primicia de ese reportaje. Pero si a él lo dejan detenido, es porque había una investigación preliminar, por mínima que sea. Pero no pueden dejar detenida a ninguna persona que haga acto de presencia si el Ministerio Público no tiene de antemano un proceso de cara a esa persona. Por lo tanto, el hecho de que lo dejen detenido, tumba aquello, incluso cuando él dijo que a él no se le ha notificado. Eso yo lo voy a poner en una zona gris. Ahora bien, en los días que pasaron, en los cuales él no hizo acto de presencia, y en los que, por cierto, el Ministerio Público no salió tras él, se ventilaron, se filtraron. Ustedes vieron fotos de Andrés Castillo compartiendo con Hipólito Mejía. Se habló de un lazo, incluso un lazo familiar, en fin. Pero amén de, el punto es que lo vimos compartiendo con Hipólito Mejía. Y eso inevitablemente hace que la gente ponga a volar su imaginación, hace que la gente piense cosas. Yo me voy ahora a la conversación de él con la joven, o la nota de voz que sale, en la cual él le manifiesta que ni él ni su equipo reciben a muchachos jóvenes con sus padres. Hay una parte que tiene que ver con eso, pero voy con lo bueno y con lo malo de cara a él. La parte en la cual su abogado con toda seguridad va a buscar un bajadero, es cuando en la parte final de esa conversación o nota de voz, se escucha cuando él dice, si no puedes venir, te mando el guión. Si tú no puedes venir, digamos, sola, en fin, te mando el guión otro día. Eso pudiese ser interpretado por los abogados contrarios como un cierre que se dio a raíz de que no consiguió lo que pretendía, que era hacer que la joven fuera sola. Con esto, lo que quiero apuntar es que esa conversación como tal, que muchos están dando como una prueba irrefutable, en verdad no es tal cosa. Es más, esa prueba, entre comillas, habría que colocarla en una zona gris. Oigan bien, una zona gris, porque al final quizás incluso pueden decir, no, pero él no tenía interés en eso porque él le dijo, te mando el guión, ya, suelta eso. Claro, la parte que acusa diría, no, él reaccionó así porque vio que ella no entró. Pero bueno, es una zona gris que con toda seguridad dará mucha tela por donde cortar. Mi veredicto final en torno a este caso, después de exponer los puntos, los cabos sueltos, es que él se fue a entregar. No sé qué piensan ustedes. Pueden dejar sus comentarios, su opinión, digamos, a favor, en contra de mi hipótesis. Pero él se fue a entregar, ahí se dio un proceso, una comunicación. No es verdad, oigan esto, no es verdad que el domicilio de Andrés Castillo era desconocido para el Ministerio Público. Tal vez, tal vez el de un joven, no sé yo, en un barrio, le resulte un poco difícil. Pero no un muchacho de clase media, alta, clase media, no sé, pero de ahí para arriba. No es verdad que era un enigma para ellos salir a buscarlo. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasó? Bueno, pues que se acabó el timing. Y ya era un asunto de, mira, hijo mío, queremos ayudarte, queremos ser considerados contigo, pero ya tú tienes que venir, porque si no vienes, nos veremos obligados a tener que irte a buscar. Y es en ese marco donde se da la entrega. Él prefiere hacer acto de presencia y ahorrarse ese momento desagradable de una fílmica en donde se ve a un ministerio público, representantes, ¿no? Yendo a su casa, donde él esté, y llevándoselo. Eso fue lo que operó ahí. Porque ese lapso de tiempo en el cual lo que la sociedad percibió fue como una inercia, una dejadez del ministerio público, durante todo ese tiempo, ahí se estaba dando ese proceso. Así de simple. Espero por tu comentario. Esto es impolíticamente correcto. Nosotros seguimos analizando casi al segundo los hechos que son tendencia en República Dominicana. Gracias por tu tiempo. Un servidor de este lado, Aneo Di Santos. El segundo aniversario de Lote Don trajo el dos de los cuartos. Y es que, nuevamente, el Agarra 4 te hace millonario, ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Con solo realizar tus jugadas del Agarra 4, generas códigos desde el primero hasta el 22 de agosto, día en que Lote Don celebrará su sorteo del segundo aniversario. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, pero los de hipertensión y diabetes están a un 30% de descuento. Por eso, Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos.